No, no. Tienes que ir a alguna parte donde puedas descansar, de verdad. Y estás de suerte. El mejor lugar del mundo para alguien como tú está a menos de media hora de aquí. No hablará de Claymore. Susana, hace cuatro días te tragaste un tubo de aspirinas con una botella de vodka. Tenía jaqueca. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Cómo? Bueno, pareces normal. Estoy triste. Yo veo cosas. ¿Como con un tripe? Algo así. Me refiero a que todo el mundo lo piensa en algún momento. ¿Cómo lo harías? No lo sé. Una vez está en tu cabeza, te conviertes en una extraña nueva raza. Una forma de vida que adora fantasear sobre su propia extinción. Que te gusta la película, vives, que pierdes el tren, te matas, que te... Susana. ¿Qué? No sigamos hablando de este tema, ¿vale? Porque es... Estúpido. ¿Qué? ¿Qué haces? Ah, ¿por qué? Porque no quiero suicidarme, ¿eso no te parece guay? Yo no quiero morir, solo estaba hablando. Mira, Susana... Supongo que sí, Melvin. Estoy confusa acerca de por qué debo estar en un centro psiquiátrico. Tú... Tú te metiste aquí. Mis padres me metieron. No. No. No fueron ellos. Aquí están todos, como putas cabras. ¿Quieres irte a casa? Es lo mismo. Se llama trastorno de personalidad borderline. ¡Oh, Dios! En el límite. Y no es infrecuente, sobre todo en mujeres jóvenes. ¿Es algo genético? ¡Por Dios! Es cinco veces más común entre quienes tienen un progenitor borderline. Trastorno de personalidad borderline. Inestabilidad en la autoimagen, las relaciones y el estado de ánimo. Incertidumbre en las metas, impulsividad en actividades perjudiciales para uno mismo, tales como el sexo casual. Me gusta. A menudo se observa inadaptación social y una actitud generalmente pesimista. Así soy yo. Así es todo. Soy ambivalente. De hecho, es mi nueva palabra favorita. ¿Sabes qué significa ambivalencia? Me da igual. Siendo tu palabra favorita, tendrías que saberlo. Significa que me da igual. Eso significa... La palabra sugiere que te debates entre dos líneas de acción opuestas. ¿Me quedo o me marcho? ¿Estoy cuerda o estoy loca? ¡Pero coge el algodón! ¡Oh, cielo! ¡Ay, que trabaja! ¿Sabes? Puedo aguantar un montón de chifladuras de un montón de gente chiflante. Pero tú... Tú no estás loca. Entonces, ¿qué me pasa? ¿Eh? ¿Qué coño pasa dentro de mi jodida cabeza? Dígame, doctora Val, ¿cuál es su diagnóstico? Eres una cría egoísta, comodona y perezosa que se está volviendo loca a sí misma. ¡Oh, Dios mío! Daisy Randall, creo que se ha suicidado. No pude enfrentarme a ella. Una persona digna habría hecho alguna cosa. Pero sí sé lo que es querer morir. ¿Cómo duele sonreír? ¿Cómo intentas encajar pero no puedes? ¿Cómo te haces daño por fuera para intentar matar lo que sientes por dentro? Susana. ¿Cómo coño me voy a recuperar si ni siquiera entiendo mi enfermedad? Pues claro que la entiendes. Hace solo un segundo has hablado muy claro de ella. Pero lo que debes hacer es... soltarla, echarla afuera, ponerla en tu libreta. Pero sacarla de ella. Lisa cree que es un don. que te deja ver la verdad. Lo siento mucho. Fui una cabrona. Tranquila. Una cabrona. Tranquila, ya pasó. Cuando no quieres sentir, la muerte puede parecer un sueño. Pero ver la muerte, verla de verdad, hace que soñar con ella resulte ridículo. Puede que haya un momento cuando crecemos en que algo se nos desprende. Puede, puede que... Declarada cuerda y devuelta otra vez al mundo. Mi diagnóstico final. Una borderline recuperada. Lo que eso significa aún no lo sé. ¿Alguna vez estuve loca? Quizás. O quizás la vida esté loca.